Cuando tengo algún dolor, veo al doctor Cuando tengo algún dolor, veo al doctor Abro bien la boca, saco la lengua así Me hace cosquillas y mucho me hace reír Cuando tengo algún dolor, veo al doctor Cuando tengo algún dolor, veo al doctor Oye mi corazón, cuando hace así Mira mis orejas para ver si puedo oír Cuando tengo algún dolor, veo al doctor Cuando tengo algún dolor, veo al doctor Me va a revisar y me va a curar Para que muy pronto yo pueda ir a jugar Cuando tengo algún dolor, veo al doctor 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 ¡Gracias!